Hola hola mis corazoncitos shinies como están bienvenidos nuevamente aquí a este su canal de uñas que enamoran yo soy jacy chaves para aquellos que no me conozcan y como siempre corazones es un placer poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes un diseñito más esperando claro por supuesto que se encuentren súper súper bien allá donde quiera que ustedes me estén mirando reciban un fuertísimo abrazo de mi parte el diseño de esta semana es un diseño de primavera chicas esta es una colaboración con el grupo de whatsapp amigas sinceras forever y estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar con ellas el tema como les comento es de primavera y fue puesto por mi amiguita claud pastor ustedes ya la deben de conocer ella es una chica muy muy talentosa así que bueno ya saben como siempre las colaboraciones yo les dejo abajito toda la información y los enlaces a los canales que van a participar aquí como ven voy a estar utilizando la colección ensueño de shannon isles que es una de mis favoritas voy a estar colocando perlas semi húmedas como ustedes miran son perlas semi húmedas y no van a tener un orden establecido los colores simplemente los voy a ir ahí colocando este de forma indistinta simplemente conforme me vayan quedando ahí en los huequitos los estoy colocando húmedos y los voy como que difuminando entre uno y otro tratando de que me queden este y lo vamos a ir acomodando poco a poco y voy limpiando mi pincel porque cuando tomamos perlas muy húmedas y luego podríamos correr el riesgo de que se nos quedara un poco de acrílico incrustado en las cerdas pero por eso hay que estarlo limpiando seguido voy a dejar que se esté que se seque un ligeramente esta aplicación de los colores hitos y como ven ella una vez que termine de poner todos los voy a ir difuminando para que se entremezclen ligeramente y vamos a dejar que se que la aplicación una vez que ya está seca chicas voy a estar tomando este color que se llama pink clear que es un acrílico rosita muy transparente muy clarito que nos sirve para encapsular perfectamente y que le da un ligero toque este opaquito digamos un ligero toque el rosadito a la aplicación muy sutil y es totalmente transparente digamos pero con un ligero toque de color rosa este queda súper padre chicas para también trabajar lo que es el francés se ve bien bonito así que bueno vamos a estar encapsulando como ustedes miran ahí con unas perlitas medianas y la vamos a estar emparejando entre una y otra para que nos quede nuestra aplicación bien encapsulada una vez que terminamos de encapsular chicas vamos a meter a vamos a dejar que seque y vamos a estar limando y puliendo nuestra uñita esa parte no se las deje chicas para no hacerles muy largo el vídeo y ustedes ya me han visto limar si ustedes tienen interés en saber la forma de limar alguna punta pues déjenmelo saber abajito en los comentarios para que yo les pueda subir ese videito recuerden que es importante no tanto hacer las cosas con una o dos perlas sino dejar nuestra aplicación lo más parejita y con el grosor necesario si sienten que les hace falta un poquito en algún lugar es muy importante colocársela bien para la siguiente uñita lo que voy a estar haciendo es que voy a tomar este color que se llama pink gold es un color translúcido es un covercito súper bello chicas que les va a encantar este color tiene unos ligeros destellitos en tono dorado y tornasol que están bien bien hermosos voy a estar colocando de esta forma para llenar lo que sería la almendra vamos a estar trabajando un difuminado y voy a estar colocando como ven hay unas perlitas no muy gruesas chicas porque voy a estar este encapsulado voy a estar utilizando estas decoraciones son unos corazoncitos hermosos que le vamos a estar poniendo lo que sería en el borde libre y me voy a auxiliar con un poquito de acrílico cristal voy a estar los poniendo de esta manera con poquito de acrílico cristal chicas tomo ahí mi perlita como ustedes ven la voy a estar aplicando de esta manera y poquito a poquito vamos a ir acomodando las decoraciones no quiero que me quede muy saturado así que solamente voy a estar poniendo unos poquitos voy a poner una ligera capa de acrílico cristal sobre los corazoncitos que ya puse y encima de eso mis niñas vamos a estar colocando los corazoncitos en tono naranja tampoco voy a poner muchos aquí es importante ir agarrando casi casi de uno por uno o dos para poder irlos acomodando únicamente en las zonas que queremos que nos queden los corazoncitos porque no quiero que me quede muy saturado igualmente voy a dejar que seque ligeramente y vamos a comenzar a encapsular aquí es bien importante chicas terminar de darle lo que sería la estructura a la uña vamos a ir dándole forma y tratando de cubrir perfectamente nuestras decoraciones para que no nos quede una uña muy gruesa pero que nos quede lo suficientemente firme para que no se nos vaya a estar quebrando aquí estoy limpiando mi pincel vamos a ir cubriendo todo también es importante cubrir la parte de glitter porque bueno siempre que tenemos unas decoraciones de acrílico con glitter es importante cubrirlo para que a la hora de limar y pulir nuestra uñita no nos llevemos los glitters o luego suelen hacerse como plateaditos y de esta manera pues los protegemos vamos a terminar de encapsular nuestra uñita vamos a dejar que seque y la vamos a limar y a pulir y bueno mis corazones este sería el resultado final las otras dos uñitas las haría yo únicamente con los glitters y bueno pues espero que les haya gustado mis amores a mí la verdad es que me encantó cómo quedó el diseño se ve muy bonito y muy alegre recuerden que esta es una colaboración y las invito a que visiten los canales de mis compañeritas abajito en cajita de descripción están todos los enlaces si gustan adquirir los acrílicos mándenme un mensajito y con gusto se los estaré enviando recuerda suscribirte comentar y compartir este vídeo los quiero besos besos bye 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 gracias 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 gracias